Vamos a partir con Ricardo, que nos va a presentar la experiencia del Colegio Androepolical. ¿Se cuesta? Sí, ok. Voy a partir. Ayer cuando, antes de que nos fuimos con Andy, yo le decía que nosotros hemos hecho un camino en el Colegio de Gana, y a pesar de que tenemos muchas más en talleres, lo más de la mitad de los recursos que tenemos son las redes. Los amigos que hemos ido haciendo por varios años, incluyendo ahora la telefónica, el mismo rodrigo, y otras muchas instituciones que nos van abriendo camino y nos van descubriendo, que lo que nos está pasando ahora con Scratch. Les voy a partir por tanto un video cortito, durante como dos minutos y medio, para tener una panorámica de quiénes somos nosotros. El volumen, por favor. El volumen, por favor. ¿Cómo se empieza? Saludos a la cámara, un saludo. Saludos, saludos. Vamos. Saludos, saludos. Saludos, saludo. Saludos, saludo. Tenemos que hacer que avanzaran 10 segundos y giraran a la derecha 3 segundos y después girar a la izquierda, o sea, avanzar, retroceder 10 segundos y después girar a la izquierda 5 segundos. ¿Y lo ves? Sí. Yo creo que en ese coche se llama Losan, que es una ciudadana de Cuba, en Suiza, en la barca francesa, en Suiza. Hola, soy Cintia y Jaime, profesores de informática. Con esta vez vamos a hablar del video de hoy. Ok, Jaime. El hoy, 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 el hoy. En el cual el señor del sector, estamos en la segunda parte del video de Ciencias para lograr la evolución que se viene en los coches. Dejamos la, lo que son los cantillos. Los coches, aquí, vamos, yo les voy a explicar la división tradicional con los dedos. Y, por favor, el hoy, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mundo y también vamos a aprovechar estas oportunidades. La posibilidad de mezclar el gas con arduino es muy potente para nosotros. Taller de diseño y presión 3D, tenemos talleres de neuroingeniería de una empresa norteamericana que está aquí en Chile, un científico estigma suyo, en que los chicos aprenden, entienden el sistema nervioso, pero también aprenden a construir dispositivos para publicar señales neuronales y transformarlas en algún tipo de luces o gráficos en los tablets, etc. También tiene eso parte de programación con arduino. El taller de biohacking que partimos este año, que los chicos, por ejemplo, ustedes pueden ver, están trabajando, trabajamos con el laboratorio de biología sintética de la Universidad Católica, nos traen algunas cosas preparadas, por ejemplo, ADN refabricado y los chicos en el colegio lo mezclan y van a hacer cambiar que unas bacterias cambien de color, las dejamos en jugación, se van a transformar en una mancha, etc. Hemos trabajado con bacterias fluorescentes, bioluminescentes. Lo interesante es que ellos empiezan a meterse en este mundo, que es lo que le llamamos la cuarta revolución industrial, en ambas cosas. Y este año inauguramos nuestro Fab Lab, Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, en el cual están concentradas todas estas disciplinas, que lo interesante de eso es que ellos aprenden la técnica, digamos, manejar las máquinas desde C, corte láser, robótica, electrónica, biología en este caso, pero sobre todo aquí en red. Y ya estamos construyendo, estamos trabajando con gente de Perú, acá mismo en Chile con otras universidades. Somos el primer Fab Lab en Chile que está funcionando al interior de un colegio con estudiantes y bueno, estamos llenos de posibilidades. Eso. Gracias. Bueno, luego de escuchar esta experiencia y esta realidad, y luego de la historia de ayer, sabemos y podemos dar cuenta que efectivamente estamos en un momento de cambio, del cambio de paradigmas en términos educativos, de la forma en que evaluamos el trabajo en la aula, pero también de la manera en que nos pensamos en la educación, en su concepto más ártico. Esta es una reflexión que va para los tres, considerando que son de tres líneas distintas, ¿no?, vinculadas a la educación. O sea, tú desde la práctica en la escuela misma, desde la academia y desde una institución externa a la escuela, pero que ustedes deben aportar. ¿Cómo hacemos que estos esfuerzos se masifiquen? Porque sabemos que primero que se unen, pero además que se masifiquen. Queremos más escuelas como la de nosotros, que de verdad no sirve tener solo una, pero sí, ¿no? Y luego cómo podemos seguir aportando a la mitad de aquí, porque tenemos que trabajar finalmente en la escuela. Y lo digo también un poco pensando que nosotros, en el caso de los programadores, trabajamos desde la universidad pública y nacionalmente hay mucho que hacer por ahí. Así que esto va para ustedes la pregunta. Perdón, si se me ha explicado. Bien, cuando nosotros planteamos lo del enfoque sociotécnico, hay un punto que es fundamental en este enfoque que es la alianza sociotécnica. La alianza sociotécnica es justamente la vinculación entre las instituciones, distintas organizaciones privadas y estatales. Creo que el caso de esta conferencia es un muy buen ejemplo. Las instituciones de investigación, los aportes de la universidad, el vínculo también con los ministerios de educación, con las escuelas directas. En ese sentido, nosotros desde el Instituto Ibice trabajamos con ese enfoque y tenemos proyectos que vinculan y atraviesan estos niveles. Entonces creo que es una estrategia que justamente está metodológicamente fundamentada, hay bibliografías sobre esto, no es un invento nuestro, ¿no? Pero es muy efectivo porque da esa posibilidad de trama que hay que sostener desde los distintos lugares. Eso es por un lado. Y la otra cosa que hacemos es que creo que no hay que olvidar tampoco las buenas experiencias educativas del pasado, que también nos enseñan mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Ibice el archivo Olga y Leticia Cosettini. No sé si ustedes conocen esa experiencia de Escuela Activa, pero los invito a visitar nuestra página web y ahí tienen el acceso abierto, lo que fue una experiencia entre 1935 y 1950, donde los niños hacían misiones culturales, donde la escuela salía a la calle, donde si hoy estuvieran los Cosettini estarían trabajando en programación, pero donde hay muchísimas cosas que hemos visto en su escuela que en la dimensión y en la distancia ya le hacían los Cosettini y filmaban en cine en el exterior. Estoy hablando de 1935. Hay documentos, hay películas, tenemos un archivo con más de 440 cuadernos, más de 500 cartas, acá hay la ministra de visitar esa escuela y creo que también tenemos que ir a la historia de la educación para ver también cómo pensar el futuro. No hay futuro si olvidamos totalmente el pasado. Cuidado. Yo creo que la, vamos a decirlo así como una fuerza, que la, el sitio o escuela está en peligro de extinción porque estamos adentro, profesores. Por dos razones. Uno, porque nos va a reemplazar Siri. ¿Verdad? A ver, el profesor Siri va a ver pronto. Entonces, si nosotros nos ponemos creativos y hacemos algo que crea valor además de Siri, el profesor no tiene sentido. Entonces, el profesor que repite clases con plumores de pizarra y quiere tener unos mariquíes que anotan, no, ya no hace sentido. Va a ser, va a ser distinguido. Y la escuela también como dispositivo, en el sentido de que si podemos hacer clases online e ir a buscar conocimiento en la escuela también va a dejar de ser sentido. La escuela va a hacer para otras cosas. Para aprender a socializar, para tener sentido de país, de sociedad. desarrollar dignidades sociales, etc. Pero propiamente, como educados han decidido aprender a que le vaciaran conocimiento, le llenaran discolumnas, ya no funciona. Y yo creo que eso es el cambio que estamos buscando hacer. Nosotros como colegios lo estamos haciendo de manera útil, digamos. Haciendo resto, muchos colegios. Y ya, por ejemplo, invitamos parte de colegios acá, que nos van a visitar, nosotros vamos a visitar, llevamos a nuestros alumnos, a nuestros robots, a que nos conozcan y compartimos. Nosotros creemos así, como hemos sido súper beneficiados, con las instituciones universitarias, también nosotros tenemos la vocación de compartir con las instituciones. Con las instituciones independientes del gobierno que sea, son más de ser, porque son muy grandes los barcos. Son muy grandes los barcos para mover un ministerio, es complicado. Entonces, yo siento que más bien, creo, la innovación disruptiva, desde abajo, van a ir pasando cosas. Y cosas como, bueno, lo que hace Telefónica, también es muy bueno, porque nos ayuda a mostrar cómo está el camino y lo que es el mismo evento, y lo que hemos hecho con ustedes, con los programadores. Ahí me mostraré cuando me digo, porque esto lo está haciendo un gobierno. Es cierto, pero estoy hablando como institución. Yo siento que estamos a punto de dar un pensamiento disruptivo como educación. Y lo que sí nos ha pasado, es que es un cambio en la formación de mentalidad y cultural de los profesores. Nosotros tenemos la experiencia que hay profesores antiguos, geniales e innovadores. Ya se diga, hay profesores jóvenes que no son geniales e innovadores, y al revés. No hay una cosa que no tiene que ver con edades, ni con la asignatura. Hoy día depende mucho del carácter del personal. Y, digamos, hay como estandarizar una formación más creativa, más de la tecnología, que esté más insistenida por el mundo. Mira, yo siento que es para algo. Es para algo bien, es para los asentores. Es para los estudiantes, de los docentes, de los colectivos. Es algo que tenemos que hacer entre todos, y ahora ya, en la comunidad de la obra de hoy día. Creo que por eso tenemos que contar mucho a hacer política pública en esto, a hacer conciencia. Creo que además esto empieza a ocurrir, empieza a pasar. Que las políticas públicas se conviertan en la ley, que las políticas públicas lleven a poder completar definitivamente esto. Que la nueva tecnología, que la nueva educación, esté en la sala de clases. Es un problema. Pero está llegado. Y es que es solo un país a nivel regional que esté muy avanzado y que escape del resto. Porque es que avancemos todos juntos. Y en eso tenemos experiencia para compartir de las buenas y las malas. Porque hay que compartirlas todas también. Hay caminos que recorrimos y que a veces no son tan exitosos y también hay que compartirlos para que no tengan que recorrerlos tan bien. Aprender de los errores. Si hay preguntas de público, se lo van a hacer. ¿Ahora para qué? ¿Están los estudiantes de la red publicana? Es el momento también para ir a su... Hola, buenos días. Yo no sé si nosotros somos muchas tareas o tenemos un déficit de personal severo, pero... Todo va a ser por el todo. Y yo especialmente también promuevo mucho eso de generar redes. Para nosotros las redes, además de cariño y afecto, son muchos recursos. O sea, la cantidad, si uno lo produjera en dinero, las cosas que conseguimos de herramientas, de tecnología, de asesoría, es potente. Entonces, yo, si pudiera, si me permitiera dar algún consejo a los colegios, es abrirse y ir a golpear puertas. Acá mismo, la telefónica, otra institución, la Fundación Gustafis. Hay muchas fundaciones, el mismo ministerio, la Fundación Gustafis abre puertas, estamos trabajando también en el Ministerio de Educación. Y hay mucha inclusión y se lleva recursos a los colegios. Pero nos tenemos como el encargado de redes. Lo hacemos, digamos, domingo, sábado, etc. Es un estilo de hacer. Yo quería consultarle al director de cómo se vuelve el público nacional, con las formas de enseñar, que básicamente hay muchas cosas que no quieren hacer, pero está la barrera del contenido, siempre está la barrera del contenido, que el público nacional está en un lado así. ¿Cómo lo vas a entender? No sé, es un poco, digamos, heterodoxo. No, nosotros tratamos de cumplir, tratamos de cumplir con toda la normatividad, pero también muchas de ellas, nosotros, como se dice en chilenos, el papel aguanta. O sea, nosotros vamos haciendo lo que creemos que hay que hacer honestamente y seriamente. Y, por ejemplo, ¿qué sacamos de hacer cobertura curricular si la mitad de los alumnos no entienden nada, no aprenden? Entonces, a veces nos estamos tan preocupados de eso, de verdad, tenemos un mal cince, tenemos un pésimo cince, porque también no nos importa a nosotros discriminar a estudiar. Entonces, ahora, curiosamente, estamos más convencidos del equipo directivo que algunos profesores, porque el profesor tiene la cultura, de qué tiene que pasar materia, de qué tiene que conseguir resultados, pero eso no nos importa eso. Lo que importa es que aprendan todos, que se diviertan todos. Entonces, estamos con un trabajo súper serio. Gracias. 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 ¿Eso? ¿Algo? Yo tengo una pregunta de la que ponía un recorrido. Cristian Bravo. ¿Perdón? Cristian Bravo. Con Cristian. ¿Tenimos discurso, entiéndase, de justicia social entre las cuatro empresas de preso? Porque entendieron que todos lo que están haciendo ustedes como teléfono. Y uno de los avisos de lo que cobra, por cierto, de las ventas que están haciendo para los sectores vulnerables. ¿Perdónimo discurso? ¿Se entiende como justicia social o se entiende como realidad social? La verdad es que no nos gustaría hablar de las empresas. El discurso de ellas no... Disculpa, pero no... ¿Pero existe la discusión entre las empresas o no? ¿En las OPA, por ejemplo? Hay discusión. Nosotros participamos en esas empresariales. Donde buscamos realizar sinergias con proyectos sociales y proyectos educativos. Donde el tema no va para discutir el concepto que va en el hacer. Ya tenemos, por ejemplo, un proyecto en Canela, un indicio que se llama Educarse en Canela, en el cual hemos participado con Fundación Gastro, con Fundación Nicaragua, Río y Concentración y Tabú, que ya no... No está, pero... Durante dos años hemos implementado lo que hemos mostrado, programaciones robóticas, energías renovables, en escuelas muy vulnerables, con muchas necesidades de Canela, donde lo que buscamos es potenciar el desarrollo de las competencias distintas, en el siglo XX, de esos estudiantes, formar a los docentes y acompañarlos en este proceso durante dos, tres años, de manera tal, de hacer algo más sostenible. Y es lo que evitamos cuando hacen temas con otras fundaciones empresariales. No vamos a definir con ser, vamos a hacer. Bueno, vamos a quedar con las preguntas en la victoria, pero vamos a pasar al castellano. No, no, no es eso. No, no, no es eso. Pero en el aspecto no tengo ninguna pregunta, a mi compañero, les agradecemos por su presentación. Les agradecemos por su presentación. Nos vamos.